Gibbs es uno de los mejores personajes de NCIS. La vida de este hombre ha sido una mezcla de éxito profesional y tragedia personal. Esta es su historia completa. Gibbs nació y se crió en el pequeño pueblo de Stillwater, Pensilvania. Su padre era el dueño de la tienda local y era un pilar en la comunidad. Y aunque pasaría luego a formar parte de la policía militar, el joven Gibbs era conocido en su ciudad natal como un delincuente juvenil. Con frecuencia se metía en muchos problemas por la ciudad, y se enojaba con su papá por siempre rescatarlo. Su relación empeoró y se separaron por 30 años para recién volver a verse cuando Gibbs se vio obligado a volver a Stillwater por un caso. Gibbs logró salir de su pequeño pueblo uniéndose a la marina, convencido por el socio de su padre y mejor amigo, LJ. La madre de Gibbs se quitó la vida por una sobredosis de drogas cuando él tenía 14 años. Aunque su madre tomó esa decisión pensando en su familia, para que no tuvieran que verla morir de cáncer terminal. Gibbs y su padre no estaban en buenos términos, y eventualmente se dieron cuenta de que LJ sabía del plan de la madre de Gibbs de suicidarse. Ambos lo confrontaron y él huyó del pueblo y desapareció. Pero Gibbs siguió con su decisión de unirse a la marina y se alistó poco después de graduarse de la escuela secundaria. Perdió a su primer amigo íntimo en el servicio, menos de un año luego de alistarse en un accidente de helicóptero cerca de una base militar en Okinawa. Pero no todo estaba mal. Gibbs ascendió como oficial de la policía militar y comenzó una relación con una mujer llamada Shannon que conoció mientras esperaba el tren que salía de la ciudad. Se casaron después de su sexto año de servicio, y tuvieron un bebé dos años luego. Durante su tiempo en la marina, Gibbs se convirtió en un experto tirador, y fue enviado a Panamá a finales de la década del 80 y al Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto. En los flashbacks, se puede reconstruir su historial de servicios. También sabemos que fue herido durante un enfrentamiento con las fuerzas iraquíes. Luego de despertar de un coma de 19 días y regresar a su casa, fue premiado con la distinción Corazón Púrpura. Y aunque Gibbs demostró ser un soldado y líder talentoso, su rebeldía seguía dentro de él y se negó a aparecer en ninguna de sus ceremonias de entrega de medallas. Mientras Gibbs estaba sirviendo en el Golfo Pérsico, su esposa y su hija de ocho años fueron asesinadas. Y para empeorar las cosas, su esposa Shannon fue asesinada por ser testigo del asesinato de uno de los compañeros de Gibbs por parte del líder del cartel, Pedro Hernández. Y aunque era muy riesgoso para ella, Shannon accedió a testificar. Fue puesta en custodia durante el juicio, pero cuando Shannon y su hija estaban siendo transportadas a un refugio por un agente del NCIS llamado Kurt Mitchell, su auto fue atacado. A Mitchell le dispararon en la cabeza y lo mataron, y el carro fuera de control se estrelló matando a la esposa e hija de Gibbs. Se podría decir que una parte de la esposa fallecida de Gibbs estaba presente en una parte central de la personalidad de Gibbs. El líder del NCIS tiene una lista increíblemente larga de reglas inquebrantables que pasa a sus subordinados en los momentos apropiados. Se dice que hay 69 de ellas. Incluyen muchos consejos para una buena investigación policial, reglas para la vida y trucos que su joven yo apreciaría como siempre es específico cuando mientes. La idea de estas leyes inquebrantables vino de su difunta esposa. Ella mencionó el hecho de que estaba armando una lista de reglas para vivir cuando se conocieron. Él adoptó esta idea, utilizándola como su propio código de conducta. Y tener siempre su lista de reglas para vivir no es la única forma en que Gibbs honró la memoria de su difunta esposa. A lo largo de la serie siempre se muestra muy involucrado en los casos, especialmente cuando estos están relacionados con sus amigos y familiares. Gibbs fue capaz de localizar al líder del cartel, Pedro Hernández, luego de regresar a los Estados Unidos y le disparó en la cabeza. El incidente fue investigado por la agente del NCIS Lara Macy, quien descubrió que Gibbs fue el que apretó el gatillo. Pero ella optó por no transmitir esta información una vez que se dio cuenta de sus motivaciones para el asesinato. Macy fue asesinada más tarde por su conexión con este incidente, siendo apuñalada por un ex militar que trabajaba para el cartel. Su muerte fue un mensaje para Gibbs, pero no es el único momento en que el oscuro pasado de Gibbs aparece de forma desafortunada. Gips se retiró de la Marina en 1992 y comenzó a buscar algo que hacer con el resto de su vida. Debido a su aprecio por el oficial del NCIS que investigó las muertes de su esposa e hija, comenzó a entrenar para ser miembro de la Unidad de Investigación Militar. Cuando Gibbs era un agente en entrenamiento, el agente Michael Franks lo supervisó personalmente y sabía que Gibbs mató a Hernández, ya que él se mantuvo al margen y permitió que lo hiciera. Franks se retiró luego de un atentado en 1996 en Arabia Saudita, creyendo que el líder terrorista Osama Bin Laden estaba detrás de ello. El ataque en la vida real se atribuyó en última instancia a Hezbollah al-Heyyaz, aunque todavía se debate sobre el tema. Él sintió que sus teorías eran ignoradas con juegos políticos, por lo que se retiró exhausto. Franks le entregó su placa a Gibbs al salir por la puerta, ya que era su sucesor como comandante de la unidad. Y aquí es donde encontramos a Gibbs al comienzo de NCIS. La racha de mala suerte de Gibbs en su vida personal es evidente, ya que frecuentemente tuvo parejas que no le fueron fieles. Gibbs estuvo casado cuatro veces, y cada una terminó con situaciones tristes. Su segunda esposa se divorció de él, vació su cuenta bancaria al dejarlo, y finalmente se volvió a casar con uno de los socios cercanos de Gibbs. Más tarde, fue asesinada por un extremista. El tercer matrimonio de Gibbs terminó de una manera más ordinaria. La descubrió teniendo una aventura, y ella lo dejó por ese otro hombre. Y perdió a su cuarta esposa por su trabajo, ya que Gibbs se obsesionó con atrapar a un asesino en serie. El hecho de que Gibbs matara a un hombre antes de entrar al NCIS lo afectó a lo largo de su carrera. El público se enteró de esto en la tercera temporada, y él ocasionalmente hablaba de esto cuando estaba rodeado de gente de confianza. Pero su equipo no tenía idea de que él era un asesino, hasta que una red de justicieros trataron de matarlo. Luego de ser confrontado por un juez, Gibbs reveló haber matado a Hernández. Y mientras que el equipo le aseguró que su secreto estaría a salvo con ellos, Gibbs se siente incómodo con tanta gente sabiendo lo que hizo, ya que esto va en contra de su cuarta regla, la mejor manera de guardar un secreto, guárdalo para ti mismo. La segunda mejor, cuéntaselo a sólo una persona, si realmente es necesario. No hay otra manera. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus programas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana para que no te pierdas de nada.